Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Una imagen para quedarse embelezado. Sin duda uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. El Utrecht se ha decidido por jugar con tres arriba y mi pregunta maldini es la siguiente. ¿Cómo llamarías tú a esto? Sí, es un sistema que ha demostrado funcionar especialmente bien siempre que se juega con buen ritmo y hombres habilidosos en banda. Será esencial que el equipo haga funcionar la combinación entre defensas y extremos. Esto es algo que es importante recalcar. Espero mucho movimiento con defensas sumadas al ataque y desblando a los hombres en banda para pasar al medio y dar intensidad al ataque. Venga, la acción continúa de nuevo. ¡Gran juego de toque! ¡Recibe el balón! ¡Le pega duro! Un balón comprometido para el portero, ¿eh? ¡Balón en largo! ¡Mae! Mike Van der Horn No dudó en interceptar. Ese marcaje lo obligó a retrasar. ¡Abre el juego a las bandas! ¡Dentro al área! ¡Y llega a tiempo para despejar. ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Mae! ¡Ahora o nunca! ¡Qué pasmosa el remate! ¡Y de nuevo aparece el medio! Una parada espectacular. ¡Qué espectacular! ¡Qué capacidad de reflejo! Intenta quitársela de encima. Tienen muy pocas opciones y juegan de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Esas bandas están viendo mucho trasiego, ¿eh? Sí, es justo lo que estaba pensando. Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque. Desde ahí es el sitio para poner un centro. ¡La pone! ¡Mal! ¡La manda arriba! ¡Retrasa! ¡Balón arriba! ¡Balón atrás! ¡Aprovecha el hueco en esa banda! ¡Y ahí va el pase! ¡Y no hay nadie que pueda llegar al esférico! ¡Balón para arriba! ¡Tiene la oportunidad de contraatacar! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Lo hizo de lujo para acabar con el peligro! ¡Mike Vanderhorn! ¡Si alguien quiere romper el cántaro, que hable ahora o calle para siempre! ¡El portero la manda lejos! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Balón en largo! ¡Balón! ¡Balón! Buena el pitido que señala el descanso del partido Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles, pero muy técnico Bueno, empate a cero y todo por decidir Vamos a vivir los segundos 45 minutos El Utrecht debe de alegrarse con el juego que están desplegando sin duda Y te digo una cosa, parece que le tiene tomada la medida al partido Lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando llegue a la minuto 60 o 70 Ahí ya sí me parece que el público se va a empezar a poner nervioso Y ese es un poco de oportunidad de gol Intenta descansar Se hace con ella Retrasa la pelota La juega atrás Esta es juega Llega a la ocasión La manda arriba Balón para arriba La recibe Ocasión clara No han conseguido transformarla Les falta todavía un poquito de ritmo, eso está claro Pero están consiguiendo enlazar buenas jugadas de ataque Quiere jugarla rápido hacia adelante Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por menudo disparo La metra La metra No se complica No se complica Decide mandarla hacia adelante Decide mandarla hacia adelante El corte ha sido crucial El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Maher Busca una buena jugada Juega hacia la banda La centra Se interpone Y consigue alejar el peligro Balón para arriba Esto huele a contraataque Esto huele a contraataque La juega hacia la derecha Parece que sale de esa Decide jugarla atrás La manda arriba Avanza por el centro Balón para arriba Consigue salir Intenta quitársela de encima Y vuelta a empezar A ver qué se saca de la manga Gran jugada Pero apenas hay tiempo Una pena Conseguirá recibir ese balón El Utrecht No se lo está poniendo Nada fácil al rival Una defensa impecable El partido está acabando Y necesitan un gol Pero ya Cuanto antes Willem Jensen Quiere jugarla rápido Hacia adelante Va a marcar No puede Fagira ¡Oh! ¡Cómo la ha metido! ¡Eso cierra el partido Sin duda! ¡Oh! ¡Qué fácil! ¡Demasiado fácil! Pues la verdad es que la defensa No tiene perdón Le ha dejado demasiado espacio Y tiempo para pensar Aún así Creo que hay que darle mérito A su jugada Estupenda bola al pie Quizás este gol haya sido el definitivo Luis entramos En el descuento En el descuento Pita el árbitro Termina el partido El partido estuvo igualado Y podía haber ganado cualquiera La suerte No les ha sonreído En esta ocasión Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones? Hoy ha parecido Que su único recurso ofensivo La verdad Eran las pelotas largas Cuando acaba rifando la pelota Si no suena la flauta El contrario acaba sacando Tascada Seguro Y termina la retransmisión Gracias Julio A mí me da Que hoy hay gente Con ganas de revancha Buenas noches Muchas gracias Señor Martínez Les quiero Que hoy hay gente A mí me da Me da Coa Más Si